¡Hola gente! ¿Cómo andan, mijo? ¿Cómo están? ¿Acá todo chill? Hoy les traigo la entrega de premios del sorteo de los 300 subs. Llegamos a los 500 subs, yo casi a 24 encima, así que, de ruta. Disculpenme por este sol, pero bueno, hay la ventana de Nida para cerrarla ahora, así que, no jodan. Nada, pero posta. Bueno, el sorteo lo voy a hacer por las páginas sorteados de toda la vida, con los comentarios de YouTube. Así que, el que gane va a ser por el comentario de YouTube. Nada, así que ahora vamos a pasar a Google y le mostramos todo el proceso del sorteo. ¡Bua! ¡Proceso del sorteo! Le tiro. ¡Proceso! ¡Proceso! ¡Bah! Nada, bueno, chau. Dale. Vamos con el sorteo viejo, vamos a entregar el premio de ruta. Bueno, una vez acá en Google, buscamos YouTube de ruta. Entramos en YouTube ahí, tranqui, palanqui. Entramos en YouTube. Ahora, vamos a mi canal, entramos, buscamos el video, ahí está, ponemos el video. Y ponemos compartir. Copiamos la URL, chill. Y ahora damos a Google y buscamos sorteados. Ponemos sorteados, sorteos en YouTube. Y ahí vamos a tener que poner el URL del video. Ahí aparece el URL. Y acá vamos a poner el número de ganadores, el número de suplentes, que yo voy a poner uno por si el ganador no contesta. Ponemos uno y ahí ponemos elegir ganador y nos va a dar automáticamente el ganador. Así que vamos a darle de ruta a ver quién toca. Y ahí lo tenemos. Armando Giraltar. Con un comentario participó. Si no me gustas. Ahí lo tenemos. Felicidades para Armando Giraltar. Contratante conmigo por Instagram. Y así coordinamos para la entrega de premios. Y ahí tenemos el suplente Fernández Rivas. Así que si el ganador no llega a contestar, avisaré por Instagram. Gracias a todos por participar. En Instagram se va a mostrar todo la entrega de premios y cómo hablé con el ganador.